Tú naciste para mí y yo nací para ti Como el labón de cadena para unirnos entes Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor Unidos como cadena es la voz por su lado Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida corazón con corazón Unidos como cadena es la voz por su lado Que cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor Unidos como cadena es la voz por su lado Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena es la voz por su lado Y el aplauso y el aplauso Y el aplauso